Todavía no me bebería, todo de a mí a borrar esas marías. Veo las fotos jodidas, voy en busca de tías. Mi meta está en el infinito como busca de tías. Mira y con ejemplo, vente el cuerpo en pura sincronía. Ya lo tengo que ir rapeando hasta el fin de los días. Tú mismo eres tu guía, los demás ganan la púa. Si en cualquiera confías y antes no evalúas, insinúas. Con esa pinta sacado de una rúa, tu rap se coge con pinta, se vio con brúa. Por el peso de estos versos, ya que estos no se puntúan. Solo transmito lo que vi con el beat en mí, que me ayudan. Veo, veo. No soy oftalmólogo, pero sé lo que veo. Quiris hembrios en las rablas, echándose un peo. Rateros que le roban en un barbadeo. Polis y paisanos que me joden el paseo. Cabellos que trafican lo que ansío. Antean los guerreros que no se dan por vestidos. Abre sobre protectoras, maleducan a su crío. Mientras comparto las obras de la parte y convertimos. Maldigo a la ciudad, a la que adoro. Donde te crees a alguien que eres la hada en el todo. Pero al menos vemos cosas buenas o malas. Según el prisma desde el que miremos. Miremos lo que sea contable, no estar callao. Le cubro las espaldas a un cabrón que me dejó timao. Escojo ser mi luna por si acaso te has pensao. Que te mirar otra vez no te llevaría a los bravo. Se ven pocas sonrisas por el barrio. Quien no tira de tocha, tira de rosario. Contarán que murió la generación de Mario. El pollo, el rinco, con la que el pollo acabó enterrado. Vino la virtud de observar el panorama desde un punto. Para no dejarme llevar por la mala cara de la gente que va a trabajar a la pista. Ahora que yo ya me iba pa' casa. Sabiendo que no tengo nada más que hacer que pasear a versa. Cajar, dormir y comer. Si es que hay algo en la despensa, pues vacía hasta la nevera. Y de veras que la vida es una mierda aunque me veas sonreír. Sí, es el ayco. Claro, gracias, no hasta el fin de los días.